Hay una cosa que pasa con este concierto y es que es el último. Es el último de una gira de casi dos años. O sea que lo que ha sido durante dos años, luego cuando guardemos la guitarra ya es el pasado. Dos años. ¿Pero cuál es esa? ¿Cuál es la canción Suicida? ¿Cuál es esa? Bueno, esta es bastante suicida igual. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!